El desabasto de combustible permea en el Valle de Toluca. Ante esto, la seguridad se ha reforzado en las distintas terminales de abastecimiento de petróleos mexicanos de la entidad, para evitar algún incidente. Les comparto que el día de hoy, desde las 5 de la mañana, se reforzó la presencia de personal del Ejército en todas las terminales de abastecimiento del Estado de México para poder tener bien resguardadas estas terminales y evitar que pueda haber algún incidente, algún saqueo, y sobre todo estar atentos a que esto se pueda ir normalizando de manera muy pronta. El gobernador de la entidad mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, aseguró se ha dado el seguimiento para una pronta regularización del servicio. Pues ya estamos dándole seguimiento con Pemex para poder atender este desabasto que se está teniendo en esta zona y que poco a poco, como se anunció también hoy en la mañana, está regresando a la normalidad. Por otro lado, en el municipio de Sinacantepec, del Mazo Maza, conmemoró el Día de los Enfermeros y Enfermeras. Ahí reconoció el trabajo que realizan todos los días estos 33 mil servidores en el Estado de México y que hacen de esta una labor de vida. Ser enfermera o ser enfermero es una vocación de servicio. Es una vocación de vida que demanda sacrificios, que demanda esfuerzo, que demanda entrega, que demanda dejar muchas veces el tiempo de familia, el tiempo de convivencia, para poder estar prestando un servicio a la población. Para hacerlo, además, con calidez, porque no hay nada mejor que se recibir un servicio amable, profesional, por supuesto, y cálido, en una de las áreas más sensibles que tiene que ver con nuestra salud. Ante el crecimiento demográfico que se tiene en la entidad considerablemente cada año, de 350 mil habitantes, se busca un mayor número de servidores de la salud para una vasta atención. También se informó que en la entidad mexiquense se imparten más de 40 millones de consultas al año, más que otro Estado de la República. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.